Es un financiamiento que se va a dar internacional y obviamente van a comenzar esos trabajos en cuanto lleguen los fondos propios. Ese es un financiamiento que se está dando por instancias internacionales. No tengo en este momento el monto, pero es un trabajo que implicará después también un apoyo importante de la ciudad. Con la llegada de Trump, ¿se afectarían un poco las relaciones con Estados Unidos en materia de estos apoyos de cambio climático? Ya conocemos cuál es la postura de ahora presidente. ¿Cómo ve usted esa relación que va a haber con el presidente? Yo creo que México tiene que mostrar su dignidad, mostrar todo lo que vale. Es un país que tiene su nacionalismo bien arraigado y nosotros tenemos nuestro propio valor. Los mexicanos tenemos nuestra valía y siempre lo hemos demostrado en cualquier circunstancia. Yo estoy seguro que México demostrará en todos los terrenos lo que vale y nuestros paisanos deben saber que los vamos a apoyar en todo, que cuentan con nosotros. Ayer el presidente Peña Nieto firmó con el Consejo Coordinador de Número un convenio para dar empleo a los posibles paisanos que puedan ser deportados. ¿Ustedes participan? Todo lo que sea para apoyar a nuestros paisanos, vamos a participar con mucho gusto en la Ciudad de México. ¿Están dando empleo para ellos? Lo que se requiera, vamos a participar con ellos. Tenemos programas desde hace tiempo, ni siquiera los llamamos migrantes, sino nada más de nuestros hermanos, nuestros paisanos. Y obviamente también en los que están de tránsito, tenemos apoyos específicos, o sea que ellos siguen contando con nosotros siempre. ¿Ustedes son más claras? ¿Ustedes son claramente de la noche? Totalmente garantizada, con seguridad pública. Gracias.